un saludo a todos los jóvenes que van a ver este pequeño mensaje. Les invito a aquellos jóvenes bilingües que hablan el español en inglés, les invito a que lean este libro bilingüe que está escrito en español en inglés. I'm inviting you all the young boys and girls that they speak Spanish, English, and they speak indigenous language. I would like to invite you to read our book which is Bilingüe Books. So I think it is important that this generation learns a lot about our history. So I invite you all. I invite you all. Thank you. Thank you. Thank you very much.